Ser humilde y compartir lo que tenemos con los demás, siempre será una frase que recordaré de Farruko Pop. Hoy apagaron tu luz terrenal, pero estoy segura que la luz de tu alma perdurará en el corazón de todas las personas que te quieren. Despliega tus alas y vuela alto, Farruquito. Quiero que mi gente sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno mi gente, así como están viéndose el video, vemos a Farruko Pop bien contento junto a su amigo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Bye. Gracias por ver el video.